Amigos de Once Diario, un sábado de novedades en el Barrial, donde precisamente las rayadas regresaron a entrenamientos después de una semana de no haberlo hecho, después también de este tema de las posibles indisciplinas, el castigo del equipo hacia las jugadoras, cuando faltaron, hace justamente una semana, el pasado sábado, de manera injustificada, y ahora regresaron a entrenamientos, estuvieron de manera virtual realizando entrenamientos por Zoom, hoy, este sábado, regresaron ya a trabajo en cancha, así que Tito Becerra mandó un posible once a la cancha en el entrenamiento, un enterescuadras que realizó el equipo femenil, con Alejandría Godínez en la portería, en la zona de la defensa, Rebeca Bernal, Valeria Valdés, Mariana Cadena, María Sánchez, también el mediocampo con Diana García, Andrea Hernández, también Ailín Avilés, Dani Solís y Nicole Pérez, y también probando como la única delantera, Cristina Burkenroth, teniendo en cuenta que podría alternar en algunos momentos con el caso de Ciremon Siváis, así, así rayadas volvió a entrenamientos, teniendo en cuenta, repetimos, después de una semana de no haberlo hecho y pensando que tiene muy poco tiempo para el partido, ante el conjunto de la América del próximo lunes, y en el baronil también sorpresa, si es que, ante la ausencia de Javier Aguirre, Tony Amor probó también un posible once en el interescuadras de cara al duelo del próximo domingo ante los Tuzos de la jornada 15, teniendo en cuenta esto también, el regreso de la dupla de Funelmori con Jansen, volverían a jugar juntos el Toro y el Mellizo, el posible once que mandaría Tony Amor a la cancha el próximo domingo ante los Tuzos, sería con Hugo González en la portería, Estefan Medina, en el caso de César Montes, también es Sebastián Vegas y por el lado izquierdo Jesús Gallardo, en la media cancha Celso Ortiz, Charlie Rodríguez, por la banda derecha Maxi Mesa, por la izquierda estaría también Ponchito González, y bueno, la dupla de Funelmori con Jansen en el ataque del cuadro Rayados, si quieres saber todas las novedades, las noticias de Rayados y de los demás equipos de la Liga MX, los invito a seguir nuestras redes sociales como 11diarioMX y también nuestra página de internet, www.11diario.com. ¡Gracias!